Gloria a Dios Desechados de la gente de aquellos hombres Por la tembra que llevaban sus cuerpos Y batando ellas afuera de aquel cuerpo Sin esperanza, abarcado sin consuelo Más oyendo que Jesús se va sanando A los ciegos, paralíticos y enfermos Ellos claman a Jesús el tachareno Y en la guerra le reprende el ocidero El Jesús el que sana las heridas El Jesús el que es tu alma de la vida Si tú vienes hoy a él arrepentido Gloria a Dios Él te sana hoy tu corazón herido Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Yo bajaba un perdido en la miseria Sin hallar ningún consuelo para mi alma Dios Musica 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 Es Jesús el que sana las heridas, es Jesús el que en tu alma me da vida. Si tú vienes hoy a heredar el rendido, el que sana hoy tu corazón herido. Es Jesús el que sana las heridas, es Jesús el que en tu alma me da vida. Si tú vienes hoy a heredar el rendido, el que sana hoy tu corazón herido.